Hola, buenas noches, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo anda Flor? No, Flor no, es Noelia. Flor Rossi. Claro, no, no, estamos con Noelia, yo soy Héctor, Walter querido. Hola Héctor y Noelia, ¿cómo andan? Muy bien. Oíme, te vemos, ¿estás en exteriores? ¿Dónde estás? Estoy por el barrio de mi casa, yo vivo por Queen. Por Queen. Estoy justo, me puse acá con esta pared para que me puedan ver un poco mejor. Pero estoy por la calle. Bueno, después quizá te pedimos que camines un poquito, pero antes te hacemos algunas preguntas. La primera tiene que ver, la atamos al informe de estas clínicas móviles, pero yo te la amplío y ya te pregunto directamente por la situación actual en Nueva York en función del coronavirus. Ya se puede decir que es pasado, volvieron a una nueva normalidad y te lo pregunto sobre todo sabiendo que vos sos parte del mundo del espectáculo, uno de los gremios más golpeados, Walter. ¿Cómo está todo hoy? Exactamente, Héctor, así es. Y bueno, han vuelto a los shows, gracias a Dios, con muchos turistas por acá, por la ciudad de Nueva York. Igual siempre cuando se entran, por ejemplo, para ir al Lincoln Center, hasta hace como dos, tres semanas atrás pedían lo que es el carnet de vacunación y habían que estar con barbijo. Pero hoy en día ya no es obligatorio el uso de barbijo en los lugares cerrados, mientras que es tanto mucha gente si lo sigue usando, pero no es obligatorio usarlo. Muy bien, te voy a consultar, Walter, con esto que recién observamos en el informe y tiene que ver con los más pequeños, con los chiquitos y los colegios, no las escuelas, estos centros de vacunación móviles que se están implementando, que se llevan a cabo allí. ¿Por qué crees que lo hacen? Los padres llevan a vacunar a los hijos, están tratando de incitar a que los padres vacunen a sus hijos porque no lo hacen. Explícanos un poco más a fondo esto. Bueno, hasta lo que yo tengo entendido es porque yo creo que muchos de los padres todavía tienen miedo de vacunar a niños pequeños, ¿no? Yo creo que ese es el temor. Pero bueno, esperemos que todo vaya mejorando de a poco y que los padres puedan hacer todas las preguntas a estas clínicas que van a estar en las escuelas para que todos los niños puedan vacunarse. Claro. ¿Cuál es la situación hoy en función de la vida cotidiana? Por ejemplo, te preguntamos, salís a la calle, vas al supermercado, más allá del mundo del espectáculo, ¿no? Lo que hace la gente que va a las oficinas, te lo pregunto en función de si ya se volvió a la presencialidad total o si la pandemia cambió un poco el paradigma y ahora conviven los dos mundos, ¿no? El mundo del trabajo remoto y el mundo de la presencialidad. Exacto. Yo creo que siguen conviviendo los dos mundos. Muchos todavía online, en muchas oficinas y en muchas otras oficinas ya está la gente trabajando desde la oficina. Claro, claro, claro. O sea, de a poquito va volviendo todo a la normalidad. ¿Qué es lo que crees vos, Walter, que ya no va a volver a lo normal allá en New York? La gente se acostumbró a esto del tapabocas, de los cuidados, de higienizar las manos, de ponerse alcohol. ¿Qué es lo que crees que, bueno, me parece que esto está bien que quede, va a quedar? Yo creo que para mí, bueno, yo personalmente yo sigo usando el barbijo por una cuestión personal y nada, me gusta que todavía se sigan viendo los puestos para hacerse el COVID gratuito y más que ahora, bueno, acá estamos en primavera, entonces viene mucho turismo para acá, para la ciudad de Nueva York, de muchas partes del mundo, y me parece algo muy bueno para la ciudad que sigan habiendo esos puestos para hacerse las pruebas del coronavirus. Hay chance. Antes de que la gente regrese para su país. Hay chance de que camines un poquito y que nos muestres el lugar en el que estás. No sé si estás en un lugar muy cerrado, si podés girar la cámara. Ahí te la giro. A ver, a ver, ¿a dónde está Walter? Ay, quiero ver. Ese botón no, ese tampoco. Ese no era, Walter. Ahí te sacaste vos, ahora sí te vemos. Bueno, mostrate vos, querido, mostrá el video selfie. ¿Dónde estás puntualmente? ¿Qué hora es ahí? Son un par de horas atrás, ¿no? Estamos dos horas menos. Es una hora menos. Una hora menos, 12 de la noche con 46 minutos, arrancó el fin de también. Muy tranquilo todo, ¿no? En este barrio en el que vos estás. Sí, acá bien tranquilito. Yo, esto que te estoy mostrando es el barrio de Sunnyside, Queens. Claro. Estoy como más o menos como a unos 30 minutos de Grand Central. A ver, podés bajar un barrio muy calladito. Podés bajar un cachitín de la cámara, así vemos más la... Ahí va bien. Bueno, muy tranquilo. ¿Un barrio que tiene qué tipo de locales? ¿Hay locales gastronómicos o es más barrio, barrio? No, hay muchos barrios, muchos restaurantes italianos, japoneses. Hay farmacias, supermercados. Pero no, por ejemplo, por acá no hay shopping. No hay puestos de tiendas de ropa, no hay. Son más que nada restaurantes, la estación del Tren 7, la estación del Tren Lila. Walter, ¿por qué decidiste Estados Unidos y ese lugar, no? Esa zona en la que estás. ¿Qué es lo que te llevó allí? Bueno, yo estoy acá ya hace 6 años y lo que me trajo acá fue la danza, que es a lo que me dedico profesionalmente. ¿No ejercías acá? Yo estoy en el Teatro Colón y bueno, me mudé para acá en el 2016. Qué apuesta, ¿no? Para la gente que nos mira y también se dedica a lo mismo que vos. ¿Tomar la decisión fue ir con algo seguro allá o fuiste a buscarlo? Te preguntaba, ¿te fuiste con algo seguro o lo fuiste a buscar? ¿Fuiste y tuviste que salir a buscar ese trabajo? No, me vine con algo seguro porque vine a audicionar acá a la compañía con que estoy actualmente en el 2011 y bueno, pude lograr papeles haciendo tours hasta que apliqué en el 2015 para la visa de trabajo y me la aprobaron y me vine para acá en el 2016 y bueno, hasta ahora estamos acá gracias a Dios. ¿Cómo es la vida allá? Bailando. Muy bien, bailando, bailando que me imagino que esa es tu pasión. ¿Cómo es la vida? Exactamente. Y me imagino. ¿Cómo es la vida del artista allá? ¿El argentino que va a querer triunfar allá o que le vaya bien en lo que respecta a la danza, al baile, actoral? ¿Lo logra? ¿Hay chances? Contanos un poco eso. Bueno, lo bueno es que en esta ciudad hay mucho de lo que es una ciudad con mucho arte en general. Sí. Entonces hay mucha salida laboral, pero también hay mucha competencia porque viene gente de todo el mundo a audicionar para lo que es Broadway, compañías de ballet. Así que el nivel es bien, muy bueno. Y todas las noches en shows diferentes, de lo que tú quieras. Es una ciudad para todos los colores. Hablando de todos los colores y de la ciudad, tengo una duda cholulesca. Sos parte del mundo del espectáculo, sos gran bailarín. ¿Te cruzaste con algún famoso o famosa de la industria cinematográfica o de la industria teatral y te choluleaste o te cruzaste y no te choluleaste y dijiste, bueno, ahí está, no sé, Robert De Niro, no me voy a acercar a molestarlo. ¿Tuviste algún cruce así con algún famoso? No, nunca he tenido ningún cruce con algún famoso por las calles. Yo creo que a veces como que se disfrazan para que la gente no los reconozca, es lo que yo siempre pienso. Claro, no puede ser que no haya famosos caminando por Mancata. No, no, imposible. Imposible, señora. Sí, uno no se da cuenta que es como todo un hormiguero de gente. ¿Qué es lo que más te llama la atención de allá o ese lugar que vos decís, bueno, este lugar lo tiene que conocer la gente, tiene que venir? Mir, con respecto también a lo actoral, ¿no? A lo que es el mundo artístico, que lo tienen que conocer, ya que estás en ese ambiente, recomendarnos. Bueno, para mí el show de Broadway que no tienen que dejar de ver cuando vengan a Nueva York es el del Rey León. Es uno de los más bonitos y es uno de los más caros también por la producción que tienen y que tienen que ir a Times Square también y ahí se van a sentir como que wow. Yo soy uno más en todo este mundo con toda la diversidad cultural que hay de idiomas, de personas, de colores, de razas, de todo. Es muy lindo. Tengo dos cosas para decir y Silvana es nuestra compañera que además es colega tuya, es actriz del Mundo del Espectáculo, te va a preguntar algo. Pero yo tengo dos cositas, una. Rey León es la que hizo Ricardo Forta, que es en la Argentina. Que había comprado los derechos, ¿se acuerdan? Que la hizo también en la tele. Y después yo tuve la oportunidad de ir a Nueva York dos veces y vi Chicago en Nueva York. O sea, la verdad, espectacular. Espectacular. ¿Qué dice Silvana? Lo que te quería preguntar, Walter, es, recién decías que son carísimas las producciones, bueno, la del Rey León. ¿Cuánto sale una entrada para ir a verlo? Bueno, yo fui en el 2019 y estuve, tiene platea y tiene pullman, tiene solamente dos pisos. Yo estuve en el piso de arriba y me salió como 90 dólares de entrada, así que era una de las más baratas. Así que abajo ponele que salga como adelante 125 dólares, 135 dólares más o menos. Y hace tres años. Eso fue antes de la pandemia. Así que ahora deben haber promociones de dos por uno, promociones así para que se llene más. Claro, para nosotros es un número. Para allá, calculo que no. Contanos ahora un poco acerca de qué es lo que hace la gente, por ejemplo, un fin de semana por la noche. ¿Qué elige? Caminar por las calles donde ves toda la cartelería, ir a los teatros, ir a cenar, diferentes franjas etarias, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que vos decís? Esto lo eligen, pero al 100%. Bueno, yo creo que muchos de los turistas eligen un barrio que se llama Hell's Kitchen. Que es por Midtown Manhattan, el medio de Manhattan, del lado oeste, cerca del Hudson River, a donde hay muchos restaurantes, mucha diversidad gastronómica. No tienen que dejar de conocer también si vienen para acá, para la ciudad de Nueva York. Te hago la última de mi parte. Gastronómicamente hablando. Mirá que bueno el fondo de Nueva York. Tenemos de fondo, te vemos a vos en pantalla y atrás mío están todos los edificios de Manhattan. Oíme, gastronómicamente hablando. No me voy a hacer el intelectual y no te voy a preguntar qué plato en un restaurante caro hay que ir a comer. Comida callejera. Te voy a tirar dos opciones y vos decime cuál es la aposta, la verdadera, la que hay que probar. Comida callejera. Un hot dog en esos carritos que están en las esquinas o la pizza neoyorquina, porque de eso me acuerdo que también hay unas pizzerías pequeñitas ahí en Manhattan que te metés y la porción es gigante. Pizza neoyorquina o los hot dogs. ¿Cuál es la comida chatarra típica? Hot dog, mi amor. No, pará, que te diga él. Por favor. Que diga él, que diga él. La pizza. No, no, así no vale. Dijo la pizza, dijo la pizza. Yo sabía que ibas a hacer la pizza. Yo me voy por la pizza, me encanta. Yo pensé que ibas a decir, acá le decimos Pancho, el super Pancho. Porque vos sos salchichera. Vos sos panrita. Y todo el día comiendo Pancho, querida. No me va a quedar mal, H. Vos lo dijiste al aire. No estoy contando nada que no dijiste al aire. Qué malo, bueno. Y el postre, el postre de elección de la gente. Para mí algo dulce que yo recomiendo que también lo venden en los carritos, el pretzol. ¿Qué es eso? Es como redondito. Y es como un pan salado, con sal arriba. Se llama pretzol. El pretzol, pero no es dulce. ¿Quién? ¿Dijo con sal? ¿Quién? ¿Un pan con qué? Sí, el pretzel. Es como un simbolito con sal gruesa, ¿no? ¿Tiene? ¿Pero eso es dulce? Ajá, es salado. No, no es dulce, no es dulce. Le dije un postre dulce. Claro, un postre. ¿Postre dulce cuál es, Walter? ¿Quién dulce? La dona. La de Homero. Ay, sí. Rosquilla, rosquilla. Ya está, vamos con las rosquillas. ¿Qué vemos? Excelente. Bien rica también. Pero no hay como las facturas, que yo las extraño. Sí, sí, querido. Pero bueno, no te podés quejar. Estás trabajando en Nueva York de lo que te gusta. Totalmente. Exactamente. Pero pasarelas, teatro, tabla, y es lo que te gusta. ¿Se cumplió ese sueño o vas por ese sueño? Exactamente, sí, sí. ¿Se cumplió o vas por ese sueño que seguramente tenés en mente? Oh, perdón, no alcancé a escuchar. Estoy en proceso de lograrlo completamente. Vamos, vamos. Pero ya estoy un paso más cerca porque ya estoy acá. Y además, no quiero, con esto cerramos, no quiero quedar como fanfarrón, pero ya hablar con nosotros es acercarte más al sueño. Claro, es pisar el éxito casi. Te damos buena energía de acá, Walter. Walter, te seguimos en... Me encanta, muchas gracias, chicos. Te seguimos en arroba Wally 0610, ¿es así? 0610. Ahí está, arroba Wally 0610. Lo siguen en Instagram, Walter, un gusto como siempre. Gracias por tu tiempo. Ya te seguimos, Walter. Muchas gracias, un placer. Que tengan hermosa noche, chicos. Un beso. Bravo, Walter Batistín en vivo. Por favor, qué genio. Quiero decir algo. Estás con ganas de conocer un poquito más el barrio, de que me camine un poco hasta la esquina. La próxima la caminamos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me encanta la buena onda que tienen y además ya les estuve chusmeando el Instagram. Hicieron unas historias muy divertidas, ¿eh? Nos gusta la energía. Che, están ahora amaneciendo, ¿no? ¿Qué hora es? La verdad que no sabíamos que se hacía el día tan temprano. Las diez y media de la mañana son. No, muy tempranito. Cuatro horas más. ¿Cómo los hicimos madrugar? La primera pregunta tiene que ver un poco con lo más reciente a nivel informativo, que es esta noticia, ¿no? Italia otra vez afuera del Mundial. No sé si les tocó o si tienen en su trabajo amistades de italianos. ¿Cómo les pegó esto, no? Porque entiendo que es un golpe anímico tremendo. Con los que estuvimos ayer, la verdad que lo que están es tristes, porque como desahuciados con los últimos dos Mundiales, sobre todo. No pueden creer, aparte, bueno, Macedonia, que es un equipo que no es tan conocido, obviamente, no es tan conocida. Ayer estuvimos con el Morzal y la persona que nos está a Morzal recontra calentones, ¿viste? Como los argentinos. Sí, re. Además, sobre todo lo que significa el fútbol para los italianos, ¿no? Claro, claro. Nada, son, ¿viste? En ese sentido son muy parecidos a nosotros. Muy bien. A vos y Lean también los saludo por acá. Soy Noé, cuéntenme un poco cómo lo vivió la gente. Qué ánimos, ¿no? En la calle. Cómo lo palpitaban previo y, bueno, y ahora vos con este resultado negativo. Mirá, acá Noé, bastante jauceados, como decía Leo, están bastante tristes todos, pero bueno, ahora el chato por Argentina, por nosotros acá en el pueblo, te digo. Ahora tienen, por supuesto, el plan A en realidad sería, ¿eh? El plan A Argentina. Sí, porque como nosotros juntaron ayer muchos amigos, sobre todo acá en Pro Parate, muy chiquitito, ¿no? No es que había tanta movida, pero juntan a ver el partido como nosotros, algo picado. Son bastantes futboleros. ¿El clásico es picada o que optan para acompañar el partido? Mirá, acá te muestro porque acá tienen algo parecido a lo que tenemos en Argentina. Es como un salame, ¿no, eso? Ah, claro. Es como un salame. Uy, qué rico. Esto también comen acá. Que son sardinas. Son sardinas. Pero bueno, se acostumbra a la picada, como en Argentina, eso exactamente igual, quesito, salamito, antes de comer siempre, un poquito. Sobre todo que en Pro Parate, que es un pueblo que digamos agropecuario, entonces todos, 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 es un salame. Así. Claro. Che, una cosa técnica. A Agostina la escuchamos muy bien. A Leandro lo escuchamos muy entrecortado. No sé si ustedes tienen un micrófono que están compartiendo, pero se los decimos al aire para ver si lo podemos corregir ahí entre todos. De paso les pregunto, porque prepararon un informe para presentarnos a Cropalati, lo vamos a poner al aire en un minuto nada más, pero antes les queremos preguntar sobre la historia de ustedes, porque son dos artistas viajeros. ¿Cómo empieza la travesía? ¿Cuándo salieron de Argentina y qué recorrido hicieron antes de llegar ahí? Por favor. Mira, yo siempre quise vivir la experiencia de vivir afuera, de que terminé el colegio más o menos, nunca me animé, después lo conocí a Leo hace siete años que estamos juntos, nos casamos el año pasado y bueno, medio que la pandemia nos terminó de decidir a vivir esta experiencia, esta aventura, así que decidimos venirnos acá a Italia a hacer nuestra ciudadanía italiana. Así que estamos en ese proceso, vinimos primero a hacer la ciudadanía y después veremos qué nos separa el destino, pero bueno, nos decimos en pandemia y la verdad que estamos muy contentos de habernos animado. No sabemos qué puede llegar a salir de esto, pero bueno, la experiencia que estamos viviendo. Pero perdóname, ¿acá convivían? ¿Ustedes ya eran pareja acá y ya convivían acá? Sí, convivíamos hace cuatro años y nos casamos en el marzo, bueno, justamente para venir y... Agos, y por qué... Una hora de ti. Ay, bien, la obra. Bueno, ahora nos van a contar un poco de lo actoral. ¿Y por qué decidieron Italia? ¿Qué le llamó la atención del país? Mirá, en realidad para hacer la ciudadanía italiana, nosotros los dos tenemos ascendientes italianos, entonces tenemos la posibilidad de obtener la ciudadanía y bueno, en Argentina está bastante complicado hacerla, es un ramite muy largo y acá en Italia, no sé, porque es más corto, empezamos a evacuar, investigamos mucho y se ve que es un paso de meses. Bueno, venimos acá a hacerla y se ve que en cuatro o cinco meses aproximadamente es un italiano. Bueno, después veremos, por ahora nos está gustando muchísimo Italia, es un país que tiene de todo, montaña, mar, la gente, se vive bien, bueno, tiene muchas cosas positivas en Italia como país. Sí, y cómo se conjuga la parte actoral, ¿por qué? Son dos artistas viajeros, está en pantalla la cuenta de su Instagram, ¿artistas en qué sentido? Son artistas multiplataformas, son actores, bailarines, están trabajando de artistas allá, cuéntenos un poco cómo va la vocación. Mirá, ahora, no sé si se me escucha un poco mejor, perdón. Ahora, la verdad es que trabajando tanto desde lo nuestro no estamos, lo que estamos haciendo es crear contenido en redes, que es lo que empezamos a hacer creativos con eso, lo más posible. Los dos somos cantantes, somos actores. Se entrecorta, ¿eh? Los perdemos, los perdemos mucho, siento. A ver, ¿hagos vos? Somos actores, los dos. Yo bailo también, soy coreógrafa y cantamos, así que hacemos como un poco de todo. Venimos del barrio del teatro musical, nosotros. Y bueno, ahora justamente estamos dedicándonos a crear contenido azul porque imagínate que en un pueblo de mil habitantes mucho laburo artístico no hay. Claro. Eso. Y a la gorra, ¿no? Escuchen, no sé si lo intentaron ya. Y salir a la gorra a hacer algo, no sé, una placita ahí del pueblo o algo. Lo que pasa es que acá mucha bola, o sea, al arte no se le da, esa es la realidad. O sea, cantamos en algunas penias, guitareamos un poco, pero mucho más que eso acá está difícil. Ustedes fueron con la idea de trabajar como lo que son, artistas, ¿no? Sí, teníamos la idea, puedes capaz de ir a España un poco por un tema de idioma, probar ahí fuerte con la actuación, así que bueno, vamos a ver qué se da. Y ahora puntualmente, ¿qué es lo que están haciendo laboralmente hablando, no? La verdad es que estamos viviendo de ahorros ahora inicialmente. Claro. Venimos preparados para eso, para vivir de ahorros por meses. Muy bien. Bueno, pero ese es el plan que tiene, el grueso, el 90% de los que se animan van con un colchón de ahorro y hay casos excepcionales donde el ahorro se deja de gastar porque consiguen un trabajo físico. Ustedes están buscando algún trabajo, no sé, de lo que sea, ¿no? Entiendo que hay que salir a patear y buscar. Van a tener éxito con el arte. No, no, eso seguro. Pero digo, en el mientras tanto, ¿están buscando algún trabajito? Mira, hace unos días me llamó una señora de acá del pueblo que necesitaba una badante, que las badantes acá son como las acompañantes de una persona mayor. Entonces, la estoy en cuenta de la casa, la ayudo un poco, la limpio un poco. Así que bueno, yo hace unos días empecé con este laburito, con la práctica para que esté un poco de plata a casa. Pero bueno, nada, como que ahora se hace prioridad la ciudadanía. Así que vamos a ver, una vez que seamos ciudadanos, ahí como a meternos de lleno con la búsqueda laboral. Con respecto a la gente... Ah, perdón, te escucho, Lea. No, para poder trabajar también en blanco, que es la realidad, digamos, una vez que seamos ciudadanos. Sí. Con respecto, digo, a la cultura, a la gente, a las costumbres, a lo que venían ustedes acostumbrados de acá, de nuestro país, ¿qué es lo que hasta ahora les llama la atención, los atrapa un poquito más? Mirá, los italianos son argentinos europeos, te digo. Sí, ¿no? Que son iguales a nosotros. Tuvimos la suerte de encontrar gente muy cálida, que nos hospitó como si fuese con su familia. Que podemos decir que nos encontramos amigos, que nos vamos a llevar por un largo tiempo. Sobre todo acá en Tropalati. Tropalati es el sur de Italia. La gente es lo mismo que en Argentina. Calentón, gritones, te saludan en la calle. Viste, estoy de Pehuajoda, de la provincia de Buenos Aires. La gente es muy parecida. Claro. Tropalati se llama el lugar. Ustedes prepararon una especie de informe, ¿no? Recorriendo el lugar. Nos van a mostrar cómo es. Titúlenlo. ¿Qué vamos a ver en el video? Pónganle un título, a ver. Buenísimo. El video, nosotros lo titulamos, ¿cómo vivir en un pueblo al sur de Italia? Excelente. Vamos a dar una vuelta con ellos y seguimos charlando en vivo. A ver. Dale, a ver. Italianjeros. En el video de hoy les vamos a estar mostrando la ciudad de Tropalati, que es el pueblo donde vivimos nosotros. Así que acompáñennos a recorrerlo. Andeamos. Andeamos. El pueblo data aproximadamente de 1500. Eso es lo que nos dice la gente acá. Guarda que viene un auto. Pero hay registros que encontramos en Wikipedia porque estuvimos haciendo una búsqueda. Research. Hay registros de que el pueblo existe desde 1325 aproximadamente. Sozo. Tampoco nos caracterizamos por dar data concreta, concreta, concreta. Pero bueno, para contarles más o menos infos respecto de esto. La mayoría de las casas acá en Tropalati están todas en subida, en escaleras. Y hay mucha población grande acá. Que nosotros estamos sorprendidos porque tienen una vitalidad de que no podemos creer cómo suben esas escaleras. Arriba los cuadros y se suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Hay un problema. Tremendo lo vitales que son para subir. Por encima las calles también son muy empinadas algunas. Y está lleno de escaleras por todos lados. Así que admiramos a la gente que vive acá. Las calles son veredas también. Entonces, por la misma vereda que vas caminando, pasa el auto. Y tienes que correr. Las calles de Tropalati son tan finitas que están estos espejos que allá viene un auto, por ejemplo. Y como no pasan dos autos por calle, tienen que mirar por ese espejo a ver si del otro lado viene alguien. ¿Qué es lo que vieron ahí arriba? Lo que vieron ahí arriba es el hombre, el verdulero. El verdulero cae a la mañana en la camioneta y va al centro. Y deja la camionetita en el centro con las verduras y vos vas y compras. Chao, buen giorno. Buen giorno. Ahora estamos llegando a la parruquería. La parruquería es la peluquería. Y acá tenemos un amigo que es Antonio. Antonio es nuestro amigo de Tropalati. Ven a sacar todo, ven a sacar todo, rey. Antonio me regaló este busito de Tropalati. Tengo mi busito de Tropalati. Así que yo le voy a regalar una remera de Argentina porque él es fanático de Argentina. Adesso, andiamo a regalarle una camiseta argentina. Antonio, un saludo para nuestro amigo argentino. Chao, Antonio de Tropalati. Un beso. Un beso. Es muy normal que las casas estén abiertas en Tropalati. Y generalmente cuando están como estas cortinas es porque es una casa habitada. Hay muchísimas casas deshabitadas. Entonces, ¿vieron si esa publicación que aparece por todos lados de casa por un euro en Italia? Bueno, acá directamente te la regalan a la casa. Tenés que vinerte a vivir, ¿no? Obviamente. Y otra cosa importante que queremos contar. Otro tema. Es que es un pueblo que vive de la agricultura. Crían animales, pero sobre todo lo que hacen es siembran y viven del cultivo de limones, naranjas, mandarinas y olivos. En abril más o menos llega la campaña, le dicen ellos. Temporada de recolección. Así que por ahí vamos a trabajar de eso. Sí. Nos llama la madre de Antonio. Vengan, vengan, vengan. No sabía cómo decirnos vengan. Fuimos corriendo de vuelta a la parroquería, a la peluquería de Antonio. Y había una señora que había también estado en Buenos Aires y nos quería conocer. Felices con Buenos Aires, felices con Argentina. Y ahora cuando nos íbamos todos nos dijeron. Bueno, cuando ustedes anden caminando por acá por la peluquería, que la peluquería está a 100 metros de casa. Vienen y toman un café cuando ustedes quieran. Amor todo el mundo. Tropalati en el cora, ¿eh? Si venís caminando por la calle y de repente te encontrás con un pasillito que te lleva, por ejemplo, como este, a otra calle que está más arriba. Y si no, hay otro por acá. Miren, 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 miren. Uh. Y bajamos. Nos encontramos con el paisaje. Reyes. Muy bien, chico. Mucho. O sea, acá donde estamos, estamos más o menos a unos 330 metros sobre el nivel del mar. Para mi viejo que siempre, cada vez que vamos a algún lado, me dice, ¿pero a qué altura estamos? ¿A qué altura estamos? Bueno, acá estamos a más o menos 330 metros sobre el nivel del mar. Y es muy loco porque en Argentina, no sé si está científicamente comprobado esto que voy a decir, Los pueblitos se construyen en el valle, o sea, en la parte de abajo cerca del río, en zonas aledañas al río donde hay agua potable, por lo menos. Acá, el pueblo está, los pueblos en general, porque hay un par de pueblos más allá, están construidos en la cima de la montaña. O sea, ves el pico de la montaña y arriba de todo está el pueblito, como este. No sé, es raro, pero para, para, permé, porque yo sono argentino. Esta, por ejemplo, es una piazza, se llama Piazza Campanella. Y acá, el concepto de plaza es distinto, ¿o no? Claro, es distinto, es como que hay un espacio chiquitito, un espacio vacío de casas, y eso, plaza. ¡Qué buen trabajo que hicieron Agos y Leandro, se pasaron! Y quiero decirles algo, porque somos súper honestos. Estábamos diciendo, no te pongas celoso, Leandro, qué linda que sos Agostina, estaban diciendo las chicas, ¿eh? Es hermosa, muchas gracias. Te ven muy parecido a Jope, a vos, Leandro, dicen. A Federico Jope, el productor. Que te ven muy parecido a Federico Jope, el productor de Tinelli. Puede ser, puede ser en un aire. Pero estábamos halagando, la belleza natural de Agostina es hermosa, muy bella. A vos te estábamos halagando. Che, hablando de lo que presentaron, chicos, un éxito total, y ahora sí conocemos un poco más el pueblo. Realmente entendemos mucho más esto que decían al principio, de no querer irse de ahí, porque es un sueño. Es hermoso, es hermoso. La verdad que la experiencia es increíble. No pensábamos que era así, nosotros vinimos sin saber absolutamente nada del pueblo, y nos encontramos con gente maravillosa, los paisajes son increíbles, la calidad de vida vemos. Ellos dicen que están mal, y nosotros los vemos y no pasan hambre, ganan bien, ahorran. Tienen como otro nivel de vida, que es muy distinto al nuestro. Y bueno, nada. Pero se manejan los tiempos de los pueblos de allá, viste, acá. No se duerme tanta siesta, pero se levantan temprano, se juntan a tomar un cafecito, están un rato charlando para que te atiendan en la carnicería de alguna hora. El lema de ellos es piano, 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 se va a lontano, te dicen. Me gustan esas callecitas que parecen emblemáticas, retro, pasillitos, empedrados. Muy hermosos. Qué lindo. Y también eso de que uno tranquilamente deja la puerta abierta de su casa, y lo de las cortinas, que me llamó la atención, cuando está la cortina es cuando la casa está habitada. ¿Cómo es eso? Exacto, hay mucha casa deshabitada. ¿Vieron las famosas publicaciones de casas a un euro en Europa? Bueno, hay bastantes acá, no sabemos si a un euro realmente, pero hay mucha casa abandonada. Regalan, o sea, hay cosas que te dicen, no, te la regalo, pero lo que pasa es que están destrozadas también, ¿no? O sea, la realidad es esa, hay que rehacerlas de cero. Che, tengo una última pregunta. Obviamente, primero les digo que los felicitamos y que vamos a volver a hablar con ustedes. Tal vez ahora que se acerca ya más el calor para ustedes, podríamos hacer una próxima entrevista desde exteriores, en algún lugar. Sí, obvio. Cuando ya va a amanecer todavía más temprano que ahora y que haga más calor. Eso por un lado, ya nos comprometemos al aire. Por el otro, estando en Italia, siendo argentinos en Italia, no tengo conocimiento, en este caso, si en Cropalati, donde están, se vive lo mismo que, por ejemplo, en Nápoles. Pero la pregunta es concreta. Cuando dicen que son argentinos, ¿la referencia va a Messi o a Maradona? A los dos, a los dos. Y al Papa, mucho para el Papa. Sí, mucho católico. Mucho catolicismo acá, es tremendo. O sea, a diferencia, en Argentina, por ahí, nada, nosotros que estábamos en La Plata o en Buenos Aires, no encontramos tantos fanáticos. Acá la verdad es que todo el mundo es católico. Entonces, el Papa Francisco es como... Pero con respecto a las futboleras, está la famosa grieta, al igual que en Argentina, y está dividido. Hay mitad, hay mitad. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes, hinchadés? ¿De qué cuero? River. De River. Somos de River, y más de Messi que de Maradona. Más mesistas. Sí, sí, sí. Más mesistas. Más mesistas. Está muy bien, está muy bien. Chicos, la verdad es que nos encanta esto de ir conociendo. ¿Y la gastronomía allá? Increíble. No, para un poco. Las pastas. O sea, nosotros tenemos el asado, pero ellos, con las pastas y las pizzas, no se puede creer. O sea, es una fiesta en tu boca. No, aparte se re enojan. Se re enojan porque yo les digo, viste, que comemos fideos. Entonces yo les digo, para mí son todos fideos, viste. No, se re enojan porque el fettuccini, rigatón, no sé los nombres. Sí, ya dividen mucho las pastas y cómo se hacen las pastas. Es como sagrado para ellos. Y comen mucha, mucha pasta acá. Y no hay gente gorda, viste, que eso nos llamó la atención también. Viven comiendo todos los días pastas y se ve que el pueblo les hace hacer ejercicio porque las calles vieron que son como empinadas. Todo empinado, estaba viendo. Oime, con respecto a la comida, desmitifiquemos algo antes de despedirnos. Después se me acordó de preguntarles algo de las pastas. Bueno, yo les voy a preguntar para desmitificar. A ver, porque tengo entendido, o sea, mi apellido es Rossi. Yo también vengo de italianos y tengo muchos familiares que viven en Italia en distintos lugares. Tengo entendido que como nosotros comemos la pasta, exactamente no es igual como la comen allá. Y lo mismo con la pizza. Por ejemplo, con el tema de la pasta. Les pregunto lo que sé y me dicen si estoy bien enfilado o estoy haciendo cualquier cosa. Primero, que la pasta en general se saca un poquitito antes, que está más dura que blanda cuando la comes. Y punto número dos... Y punto número dos, que la combinación que le metemos acá, de salsa, queso rallado y todo, no es tan así allá. ¿Cómo se acompaña la pasta? Mira, tienen el sacrilegio de comerla a la carbonara, a la matrichana, como que cada uno tiene su cocción y su cocina. O sea, no es que la comen con salsa y ya, sino que es todo un ritual. Y depende el tipo de fideo, como te digo, yo les digo fideo a todos. El tipo de fideo que sea, el tipo de pasta que sea, se come con diferentes salsas. Por ejemplo, el espaguetis a la carbonara acá. No podés comer fettuccine a la carbonara, sos un pecador. Fideo con manteca te expulsan, te deportan. Fideo con manteca te deportan, ¿verdad? No, te deportan. No, no, no. No vale entonces ir a un... Es la pasta. Creo que debe ser elaborado. Esto quería consultar. ¿Quedás como trucho si vas al supermercado y te compras el paquete? ¿O ya los del paquete, inclusive, del supermercado son buenos y son de calidad? Son de calidad, son de calidad. Son buenos, son buenos. Son buenos, sí. Pero la cocción es específica. Se come más al dente acá, por eso es más durita la pasta. No estamos tan acostumbrados a comerla así. Pero ellos te dicen que en Argentina se come, no es la pasta real. Ellos dicen que comemos... Lo mismo con la pizza. Fueron a Argentina. Hay un grupo de cropalateses que viven en Argentina, porque esto también no lo dijimos por ahí. Cropalates tiene 800 habitantes viviendo hoy acá, específicamente, entre 800 y 1000. Pero hay un grupo grandísimo que vive en la zona de San Martín, de allá cerquita de Buenos Aires, de cropalateses. De hecho, hay más población cropalatesa argentina en Argentina que acá. Sí, sí, sí. Y la pizza, ¿por qué no es igual como es la pizza allá? Te pedís una pizza, ¿cuál es la clásica? Gordita a los costados. La clásica es la margarita, que los bordes son más gorditos y el centro es muy finito. No es como la argentina, que la argentina es como toda igual. Y se comen una pizza por persona. Por persona. Yo soy italiano de pura cepa con esto que me están hablando. Pero es un montón, comen mucho. Y ustedes, chicos, ya se acostumbraron a ese tipo de estómago, ¿no? Porque tenés que comerte una pizza entera, es un montón. Es un montón, para nosotros es un montón. Pero ellos comen así, es sagrado. Por eso en la comida le dan mucha bola acá. De hecho, ayer fuimos a almorzar a la casa de este hombre que nos invitó, Ernesto. Y se come primer plato, segundo plato y después postre. Todo, 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 todo. Chicos, un gusto conocerlos, Agostina Leandro, dos artistas viajeros. La última, un saludo a alguien que las pueda estar mirando. Sí, a nuestra familia, a nuestra familia, a los amigos. Que los extrañamos un montón. Sí, sí, sí. Muy bien. Besos para todos. Besos enormes, gracias chicos. Y hasta la próxima. Chao, un aplauso para los dos artistas viajeros en vivo y en directo. Que nos saquen a pasear, que nos saquen a pasear. Paseamos por todo el mundo, querida. Pasear, pasear y pasear. Quédense con nosotros, vamos en vivo, dos de la mañana, cincuenta y siete minutos. Entonces hasta las cuatro con vos, corte y volvemos. No se vayan. No, no, no se vayan. Bueno, Irlanda. Me encanta, sí, listo. Quiero conocer, allí nos vamos. En Irlanda nos está esperando esta pareja espectacular de Sofi y Pablo en vivo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchas gracias, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, gracias por recibirnos. Primero, un par de preguntas medio del rigor. ¿Qué hora es allá y más o menos qué temperatura tienen? Son las seis y veinte y debemos estar teniendo diez grados, a ver. No, cuatro. Ay, 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 cuatro graditos. La máxima, ¿cuánto llega? Mirá, hoy está pronosticado quince. Están haciendo unos días hermosos, por suerte. Sí, originalmente iban a salir desde afuera, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvieron que salir desde adentro? Sí, íbamos a salir, bueno, no les vamos a contar el lugar, así lo dejamos para la próxima, pero las conexiones de transporte acá y el transporte a la madrugada no es muy bueno. Teníamos el horario chequeado y cuando lo volvimos a chequear ya no llegaba, o sea, tenía, había cambiado el horario y no íbamos a poder llegar para estar a esta hora, así que suspendimos. Ay, no. Pero estamos en vivo igual, estamos en vivo. Lo dejamos para la próxima, que vamos a tener una hora más de diferencia a partir de mañana, así que... Te tomamos la palabra, te tomamos la palabra. Che, estuvieron en San Patricio este festejo que abre como al mundo, ¿no? Todo el mundo festeja a San Patricio, pero ustedes estando ahí en Irlanda es como, bueno, lo festejamos en la tierra. ¿Cómo fue el festejo? ¿Participaron? ¿Qué se hizo? Bueno, la verdad que fue nuestro primer San Patricio, después de varios intentos de ir, primero por la enfermedad, después porque no pudimos, siempre nos pasaba algo. Y la verdad que es un mundo de gente, vienen de todas partes y después de dos años que no se hacía por el tema de la pandemia, más todavía, muchísima, muchísima gente. Y honestamente yo esperaba o esperábamos, la verdad que la gente esté borracha por la calle, que sea un desastre, un descontrol, y la verdad es que nada que ver, todo muy ordenado. A la hora del desfile, porque el desfile empieza a las 12 del mediodía, los bares no pueden vender alcohol, creemos que hasta las 11 de la mañana, o sea que empiezan a vender bastante tarde, y dura dos horas el desfile, y después se puede tomar alcohol, pero siempre a los pubs. Entonces, en la calle, está todo súper tranquilo, la gente va con sus bebés, con sus familias, un ambiente como, cuando nosotros tenemos un desfile patrio, bueno, una cosa así. Pero con mucha alegría. En la clásica Avenida de Mayo, no sé por qué se me vino a la mente la Avenida de Mayo y los eventos que siempre hacen culturales de cada uno de los países. Bueno, vamos a charlar ahora un poquito, los quiero llevar a cómo está la situación del coronavirus allí, respecto a que también tuvieron esta fiesta multitudinaria. Por el momento, como si nada pasara, de hecho ya no se usa más tapabocas en los lugares cerrados tampoco, en el transporte público tampoco, no están pidiendo más el carnet de vacunación que lo pedían cuando llegamos. No pasa nada. No, absolutamente nada. De hecho, sí, antes se pedía para los restaurantes, por ejemplo, el pasaporte COVID o esta certificada que estás vacunado, y ahora dejaron absolutamente de pedir todo. Parece normalidad como antes. Sí, de hecho, hace poco chequeamos la web oficial del gobierno y no están pidiendo tampoco requisitos de entrada. Es decir, no te piden el pasaporte COVID, no te piden las vacunas, hasta el momento nada. Exacto. Exacto. Chicos, ¿cómo llegaron allá? ¿Cómo llegaron a Irlanda? Bueno, me voy mañana. ¿A dónde? A Irlanda. Viajo. ¿Cómo fue esa decisión? Cuatro años atrás, cinco, estábamos tratando de sacar cuentas recién, habíamos salido de viaje como objetivo máximo por un año, más o menos de mochileros. Llegamos a Irlanda por tres meses con una idea de cosas que no eran, con mala información, y cuando llegamos, el 29 de marzo de ese año, le digo a Pablo, no, vámonos de acá a la playa de Asia, no sé. Todo era caro, el clima espantoso, y estamos hace casi cuatro años acá. Qué locura, Dios mío. Che, y en el medio del coronavirus, ¿no? ¿Cómo se vivió? Porque la realidad es que fue cambiando el panorama, ¿cómo les tocó transitarlo en lo personal, pero también en la sociedad? Claro, al principio la verdad es que nosotros decíamos, bueno, el coronavirus era en China o empezó en China, nosotros estamos en una isla, acá no va a pasar nada. Y la verdad es que llegó tan rápido como llegó en toda Europa. Sí, escuchamos en la radio, se encontró el primer caso en Irlanda del Norte, dijimos... No. Perdimos el audio, chicos, ¿eh? Sí, estamos sin audio. Ahora... Ahí están, ahí están, ahí los escuchamos. ¿Qué decían? Nada, que escuchamos el primer caso en la radio en Irlanda del Norte, dijimos, listo, nos toca a nosotros. Igual también las restricciones fueron tranquilas. Acá eran todas recomendaciones, recomendamos que no se reúnen, recomendamos que usen tapabocas, recomendamos que... Nada era obligatorio. Solo el tapabocas para ingresar a lugares, pero la calle... Pasa que nosotros en el medio nos fuimos a España. Claro. Entonces, hay un lapso que perdimos bien como fue, pero cerrado, cerrado, los negocios estuvieron muy poco tiempo. Sí. Quiero llevarlos a... Igual estaban muy preparados, ¿eh? Perdón, estaban muy preparados. Habían armado todo sobre la ribera del río Life, que es como el más famoso acá, hospitales de campaña, y estaban muy preparados. Exacto. Digo quiero llevarlos, pero en realidad quiero que ellos nos lleven y que nos cuenten cuáles son los lugares, esos destinos que no nos podemos perder si es que de repente el argentino quiere viajar a conocer. Bueno, sin duda Dubli, ¿sí? Que es la capital, hay que conocerla. Y después está lleno de pueblitos. Ah, sí. Están cerca de... Bueno, a ver, que si querés hacer costa a costa en Irlanda, son dos horas y media manejando, tres como mucho. Así que no es mucho lo que tienen que manejar. Y Galway, o Galway, como dicen acá. Cliff of Moher. Es ahí. Los acantilados de Cliff of Moher. Sí. Y... Reign of Kerry, que es para el sur, que también es un lugar hermoso. Waterford, que es una de las ciudades más antiguas. Después también pueden cruzar a Irlanda del Norte, a Belfast, que está toda la historia y el Museo del Titanic. Sí, Calzada de los Gigantes también en el norte. En el sur está Cork, que es otra ciudad, una ciudad muy conocida acá. O sea, por lo general Dublín y Cork son las ciudades donde vienen a estudiar inglés los... Bueno, todo el mundo en realidad. Los extranjeros. Pero los extranjeros vienen, sí, a esas dos ciudades. Qué copado. Che, hablábamos al principio de San Patricio, que está muy relacionado con la cerveza, ¿no? Y con respecto a las comidas, ¿alguna comida típica que hayan probado que digan, chicos, si vienen, tienen que pedir esto? ¿Qué es? Bueno, hay dos platos muy fuertes en Irlanda. El primero es muy... Sí, es exactamente igual inglés, que es el fish and chips. Pescado con papas fritas. Con papas fritas. Es medio bomba, ¿no? Mucho aceite. ¿Pero es frito? Sí, todo frito. Y las papas fritas generalmente en grasa. Así que imagínense. Ay, 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 tenés que tener un esófago de amianto, querida. Sí, sí, sí. Tenés que ir preparado, tenés que ir protector gástrico previo. ¿Y después de que dijeron vale la pena probarlo? ¿Escuché eso? Sí, 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 definitivamente, Héctor. Hay que probarlo. Y después nos internamos. Claro, estoy ahí. Yo no revivo, chicos. Vos tenés problemas estomacales, ¿no? Estomacales, o sea que la grasa, fritos, y eso es como bomba. ¿Y algo liviano para mí? ¿Algo liviano para la realidad? Algo liviano para mí, si yo tengo que ir a tomar algo con ustedes, una cerveza, ustedes lo acompañan con eso. ¿Y yo? Y liviano, no sé, comen bastante pesado. Y comen mucha papa. O sea, vos vas a, por ejemplo, a comer una pizza y puede ser que te vendan la pizza con una porción de papas fritas. Sí. Es como un ícono acá la papa, porque hubo una época en donde, cuando pertenecían al Reino Unido, hubo una hambruna muy grande acá y sobrevivieron gracias a la papa. Entonces, es como que la idolatran. Absolutamente todo trae papa. Claro. Es súper simbólico, ¿no? Hay que olvidarse también un poquito, porque está papa, papa, papa. Claro, no, pero escuchaste lo que dijeron, que es súper simbólico. Sí, es simbólico por la hambruna. Pero por eso digo, para justificar el por qué tanta papa, más allá de las calorías y lo que sea, se entiende que tiene que ver con la historia. Claro. Y con respecto a los postres. Ay, eso, qué rico. Ay. Es que, bueno. Son muy dulceros acá. Creo que el chocolate. Mucho chocolate. De todas las notas que hicimos con gente en Irlanda o en Reino Unido, en general se llega a la misma conclusión, que nosotros, como argentinos, tenemos muy buenos postres. Sí. Sí. Mueren por la chocotorta. Tenemos un amigo de Irlanda del Norte que, es más, aprendió a hacer chocotorta. Qué bueno. Porque no lo podía creer. O sea, era como, ¿qué? Y encima, yo soy muy mala cocinera. Pablo cocina mejor. Pero, y yo le hice la chocotorta y él estaba fascinado. La verdad es que no tienen. No, puro chocolate, honestamente. O mucha crema, ¿no? Es muy diferente a nuestra dieta en ese sentido. Y algo de lo nuestro que se consigue allá, que decís, esto lo conseguís, mirá qué loco, mirá lo que hay. ¿Les pasó? Bueno, sí. ¿Que creían que no había? Al principio nos sorprendió, porque no nos imaginábamos en Irlanda, pero ahora hay un poquito más de lugares que venden productos argentinos. Así que, yerba se consigue, dulce de leche se consigue, alfajores. Galletitas típicas para hacer la chocotorta. La chocotorta. De hecho, en el supermercado venden la latita de leche condensada. Ellos le dicen caramel. ¿Vieron que si ustedes hiervan la latita, se hace dulce de leche? Esa es leche condensada. Claro, si hiervan la latita, es leche condensada. Ellos ya te la venden, que dice caramel, de una marca súper conocida. Y, bueno, no es dulce de leche. Pero es muy parecido. Pero está bien. Bueno, te digo, ya tenemos muchísimas ganas de ir a conocerlos. Me convencieron, quiero ir a comer todo eso, a probar. Por más que me haga mal, yo acepto, chicos, las papas con grasa. Quedamos para la próxima con Sofía y con Pablo. Entonces, desde exteriores, veremos en qué lugar más adelante, cuando esté un poquitito más alta la temperatura, nos volvemos a encontrar. Lo seguimos en arroba equipaje listo, arroba equipaje listo. ¿Quieren mandar algún saludo? Bueno, yo aprovecho y le mando saludos a mis viejos, que me están viendo ahí. Sí, y a mi mamá, que seguro se puso la alarma, porque tiene un día largo. Así que me dijo, siempre se despierta y nos ve. Bueno, y a Luchi, que fue su cumpleaños, que es mi sobrina. Un beso para todos. Bueno, besos a todos y a Luchi. Feliz cumple. Muchas gracias, chicos. Chau, nos vemos pronto. Adiós, gracias. Ahí estamos en vivo en Irlanda, a las 3 de la mañana con 32 minutos. Qué divino. Sigue la caravana informativa hasta las 4 de la mañana. Muy bien, caravana informativa, mucha información internacional. Nos destacamos, Canal 26, siempre me cruzan en la calle y me dicen, Canal 26, los mejores, me informo de lo que pasa en todo el mundo. Bueno, y ahora vamos a ese compas. Dale, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!